¿Qué es el sentido de los emprendedores? Un futuro que dependerá enteramente de ustedes, de su intuición, de su generación. Un futuro en el cual cuando les miro a ustedes puedo ver con una gran esperanza e imaginar el progreso que pudiera tener México y el desarrollo que pudieran tener todos nuestros jóvenes si tuviéramos todos esa visión. Como joven quintanarroense también me complace mucho entregarles el premio estatal de la juventud. Les felicito no sólo por lo que le han hecho merecedor de este reconocimiento ustedes mismos. Les felicito por lo que ustedes representan para nosotros. Con gran esperanza confío en que ustedes sabrán hacer lo mejor por Quintana Roo una vez que tomen la estafeta que les pertenece. Y sé que seguirán haciendo de esta una tierra de promisión, un lugar de grandes resultados y desde luego que obtendrán beneficios para todos.